Bienvenidos a Machine Black One Bienvenidos a su canal de Machine Black One ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que hoy día te encuentres muy bien Te envío un fuerte abrazo y un super saludo hasta donde quiera que te encuentres En esta oportunidad vamos a hablar muy brevemente de un peso mexicano muy raro y muy antiguo Realmente el más antiguo de todos los pesos mexicanos Se trata del primer peso mexicano conocido como peso tepusque Esta moneda se podría decir que surge durante la época de la colonización en México Ya que en aquellos años se fundó la primera casa de la moneda en México En el año de 1535 y un año después En el año de 1536 se acuña la primera moneda mexicana de oro Conocida como peso tepusque El año de 1536 fue un momento histórico que definiría el origen de todas las monedas mexicanas El año de 1536 con el peso tepusque El peso tepusque se trataba de una moneda de oro con cobre Y aquí viene algo que también es muy interesante Ya que se habla sobre el origen de la secamo en México El origen de la secamo se remonta a la misma época Alrededor del año de 1536 La secamo surge cuando el peso tepusque También comenzó a fabricarse en Perú Así que para diferenciar cuáles eran las monedas de oro que se producían en Perú A las monedas que se producían en México A las monedas mexicanas se les acuñó una letra M Y en ese momento fue cuando apareció por primera vez Lo que viene siendo el antecesor de la secamo en México Cuando menos en los países de Perú y en México Este peso acuñado en México El peso tepusque Fue la primera moneda que se utilizó a nivel mundial Y duró en los mercados como moneda de uso Aproximadamente como 400 años Fue muchísimo tiempo 400 años fue el tiempo que duró esta moneda circulando a nivel mundial Esta moneda de oro conocida como peso tepusque Se trata de una moneda tan rara Tan antigua Y tan especial Que resulta ser mucho más fácil poder encontrar esta moneda exhibida en un museo En aquellos años de 1536 Aún no se utilizaba la terminación de gramos Para determinar el peso de alguna moneda La que fuera En lugar de utilizar la medida de gramos Se usaba la medida conocida en aquella época como tomines Esta moneda tiene un peso de 8 tomines de oro Que resultan ser actualmente 4.768 gramos Su diámetro de esta moneda de oro No se puede determinar Porque eran monedas de diferentes tamaños Una más delgadas y otra más gruesas Y por lo mismo Al ser más delgadas Pues la moneda es más grande Y al ser más gruesa Pues la moneda es más pequeña Pero siempre respetaban el mismo peso De 4.768 gramos Un peso tepusque de oro En perfectas condiciones Como es una moneda Que solamente se podría encontrar en un museo Se estima que tiene un valor De un poco más De 300.000 pesos mexicanos Pues llegamos al final del video Muchísimas gracias amigos Por ver el video Esta fue la primera moneda mexicana Conocida como Peso tepusque La primera moneda Acuñada en México Yo soy su amigo Machine Black One Y nos vemos pronto En un próximo video Hasta la próxima